...caución porque se siguen registrando accidentes de tránsito, en este caso aquí en la capital de la república hace unos minutos un motociclista ha atropellado a una mujer quien sería empleada del INSEP y ha quedado herida, gravemente herida según nos dan a conocer aquí nuestros compañeros Nelson Sorto y José Oseguera esto ha ocurrido en la capital de la república, un motociclista ha embestido a una empleada del INSEP dejándola lesionada, más adelante estaremos hablando sobre su estado de salud y qué pasó con el motociclista si se dio a la fuga como suele ocurrir lamentablemente ahora hay que tener cuidado, yo no trato de proteger a nadie sino guardar un balance también cuando usted cruce una calle cuando usted cruce una calle debe de ver para arriba y para abajo, para arriba y para abajo la vez que yo sufrí un percance, un atropellamiento, un atropellamiento de un vehículo me bajé de Comayagua, ahí en la salida de Comayagua del bus, me fijé solo para arriba pero no para el otro lado, recuerde que los carros van y vienen entonces usted tiene que, cuando va a cruzar una calle tiene que ver hacia arriba hacia arriba y hacia abajo para calcular, porque hay gente que hasta calcula mal hay gente que dice, no, 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 si viene el arquito me paso y ahí es donde se dan percances y para un lado y para el otro el peatón también tenemos mucha responsabilidad pero de igual manera se denuncia el exceso de velocidad en la que se conduce un gran porcentaje de motociclistas, no todos pero más adelante le daremos a conocer qué ha sucedido que ella será trasladada o recibirá la asistencia necesaria tenemos visita en el estudio, nos acompaña a esa...